Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a un nuevo EDETaller en EDETeam. Hemos estado hace bastante rato en el chat. Yo también he estado interactuando con ustedes y estoy muy contento de retomar esto que es una tradición ya en EDETeam. Y bueno, en alguna oportunidad... Esperense, voy a silenciar por acá. Listo. Les decía, bienvenidos a este nuevo EDETaller aquí en EDETeam. Gracias por tomarse esta mañana del sábado para acompañarnos. Y yo particularmente estoy contento por dos razones. Razón número uno, que el EDETaller es una tradición en EDETeam que durante un tiempo le estuvimos un poco descuidando por labores ya propias de EDETeam. Pues el crecimiento mismo a veces nos lleva por otros caminos que no esperábamos. Pero en algún momento nosotros conversamos con el equipo, hicimos una reunión y fue como una reunión de Oye, el EDETeam no puede quedarse ahí. Tiene que seguir. Entonces, por un lado estoy muy contento por eso porque estamos volviendo con fuerza a retomar el EDETeam. Y de aquí no paramos. Y aquí no paramos. Y la otra razón por la que estoy bastante contento es porque este es un EDETeam de código. Hace tiempo no hacíamos un EDETeam echando código en vivo, ¿sí? Hace tiempo. Denme un segundo. Bueno, yo voy a bajarle acá. No, estoy bien, estoy bien. Bueno, este es un EDETeam de código. Hace tiempo no hacíamos una emisión de código en vivo, así que ya toca. Es una tradición en EDETeam hacer código en vivo. Y es que es difícil, seamos honestos, es difícil encontrar canales que te hagan código en vivo. Porque yo creo que es más que todo por inseguridad. Porque al final de cuentas todos nos equivocamos. Todos, todos, todos. Si no nos equivocáramos, pues seríamos perfectos desde el día uno, ¿no creen? Y ningún programador, diseñador, por más experimentado que tenga, está libre de cometer errores. Y a veces pues la inseguridad nos hace no querer hacerlo en vivo por miedo a esos errores que pueden pasar. Pero bueno, eso demuestra que EDETeam siempre está un paso adelante. EDETeam siempre tiene ese hábito de hacer código en vivo. Y si sale bien, chévere. Y si no sale, no pasa nada. No nos acomplejamos. Ustedes saben que es parte de. ¿Listo? Entonces, este es un EDET taller como los viejos tiempos. Y pues vamos a comenzar. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a aprender a realizar temas, a diseñar temas con CSS. Yo vi por ahí, en un comentario en Facebook, que me preguntaban, que me preguntaban si el tema que íbamos a hacer era para Drupal, para WordPress, para algún CMS. Y en realidad, no. Es decir, tú puedes, lo que yo te voy a enseñar hoy, lo puedes adaptar a cualquier CMS. Lo que te voy a enseñar hoy no es tanto un tema específico para un CMS o algún tipo de proyecto. Lo que te voy a enseñar hoy son las buenas prácticas de arquitectura para que tú puedas rápidamente crear un nuevo tema cuando la necesidad lo amerite. Por ejemplo, nosotros para Halloween lanzamos un tema oscuro porque nos parecía importante como parte de la campaña, ¿no? No poner un tema claro, sino un tema oscuro con temas de Halloween, con otros gráficos, etc. Entonces, tú verás, ¿no? Tú verás en qué situaciones tal vez tu propio proyecto o el proyecto de tu cliente te puede llamar o tú mismo proponerle y decirle, oye, ¿por qué para esta temporada, digamos, navideña no hacemos algunos cambios en el diseño? Pero si esos cambios en el diseño te van a romper todo el diseño y luego que pase Navidad y el cliente te diga, oye, regresa mi página a su estado original, vas a sufrir muchísimo porque rompiste tantas cosas en el camino y tienes que regresar al estado anterior, eso es muy estresante y eso es por no tener una buena arquitectura CSS, por no tener buenas prácticas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a comenzar. Para este proyecto, para este EDTaller, vamos a usar este proyecto de The Team, este repositorio que se llama ED Boiler Plate. ¿Qué cosa es ED Boiler Plate? Es un sencillo boilerplate, es decir, una sencilla estructura, una plantilla para crear proyectos web estáticos con Pug, Markdown, SAS y JavaScript con módulos. Con módulos JavaScript. O sea, ya está listo para compilarte y todo. Eso es lo chévere. Ya nos ahorramos todo el proceso de armar el proyecto, que es tedioso, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ir a la cuenta de GitHub de ED Team y buscar el repositorio ED Boiler Plate. O le pueden hacer un watch acá, un watch o un fork si lo quieren para ustedes. Pero un watch es también importante porque, pues, cuando hay algún cambio, alguna actualización, pues, se te notifica. Estoy poniendo por acá, estoy poniendo en el chat de ED Team el link al repositorio que vamos a usar en este proyecto. Listo. Entonces, yo lo voy a descargar. Tú, yo te recomiendo clonarlo más que descargarlo, ¿sí? Pero yo lo voy a descargar para los amigos que todavía tal vez no manejen Git. Entonces, yo quiero pensar en todos, ¿ok? Si tú manejas Git, ya sabes que le puedes hacer fork a tu propio repo, tú le puedes clonar por console, lo que tú quieras. Pero vamos a descargarlo nada más. Download zip. Te vas al botón verde. Download zip. Y se va a descargar un zip en tu escritorio, bueno, en tu máquina local. En la carpeta que tú hayas configurado. Miren, está por acá. Y Vamos a descomprimirlo. Listo. Yo le voy a llamar a este EDETALLER 145. Perfecto. Ahí está. Vamos a abrir y vamos a ver qué hay. Bueno. Es una estructura muy básica, nada del otro mundo. Así que lo que tenemos que hacer ahora es abrir esta estructura con un editor de código. Yo voy a usar mi editor preferido. Que es WebStorm. Pero ustedes pueden usar el que les dé la gana. No hay ninguna obligación, no hay ningún requisito. El código es el código sin importar el editor o el ID que tú uses. El código siempre sigue siendo el mismo. Las diferencias es que algún ID o editor tiene alguna herramienta, alguna ayuda, ¿no? Alguna funcionalidad que otro no. Pero el código es el mismo. Así que no te compliques la vida con eso. Listo. Entonces, lo siguiente que yo tengo que hacer. No te voy a explicar la estructura de carpetas porque puedes ir al README del proyecto para entenderla. Pero lo siguiente que vamos a hacer es abrir la terminal. Y en la terminal voy a instalar todas las dependencias. ¿Cómo? Simplemente escribiendo en consola. NPM install. Nada más. Enter. Y se empieza a instalar. Esperamos nada más que se termine de instalar. Mientras tanto, voy a mirar el chat. Sirve para hacer un modo nocturno, por supuesto. Cualquier cambio de diseño que tú quieras hacer en tu web, para eso es este detaller. Ojo, este detaller es más de arquitectura que otra cosa. No es tanto de diseño web. O sea, el resultado es un cambio de diseño. Pero la lógica que está detrás es la arquitectura CSS. Bueno, tengo que esperar que termine de instalar. Se ve. 210 personas. Mientras tanto, apoyennos dando like a la transmisión, por favor. Acabo de ver que somos 210 personas en vivo. Y apenas 63 likes. Por favor, así como EDTEAM comparte con ustedes contenido de calidad que a ustedes les ayuda en sus proyectos, en su día a día, en su trabajo. Ustedes también, échennos una mano dándole like a esa transmisión. Por favor. Yo creo que podemos llegar a 150 muy rápido. Señores, no veo que suba ese número. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? 96. Perfecto. Vamos a los 150 y continuamos. Somos 219 personas. Llegar a los 150 likes es muy fácil. 109, 110, fantástico. Eso es lo que yo quiero, que ustedes también nos apoyen. No les cuesta nada, ¿cierto? Es solamente dar clic en un botoncito. Eso es muy rápido, muy fácil. 129, fantástico. Ya ahorita llegamos. Ahorita llegamos. Fantástico. Eso, amigos. Eso, eso, eso. Siempre todo tiene que ser de ida y vuelta. 146, fantástico. Ahorita llegamos. Estoy esperando que me muestre 150 acá la pantalla. Tranquilo. Si ustedes ya lo ven, pues YouTube está demorando en mostrármelo a mí. Yo veo 148. Ah, ven. Ojo, este, este detaller va a ser de antología. Va a ser de antología. Así que les conviene llegar rápido a ese número para poder continuar. 152, fantástico. Si baja de 150, detengo, ¿ah? Porque luego hay gente que luego le quita su like. Muchísimas gracias por su apoyo y vamos a continuar. Bien, acabo de instalar las dependencias con npm install. Ojo, para los que no tengan muy claro esto, deben tener instalado npm install en su equipo previamente. No necesitas saber npm install. No necesitas saber programar para npm install. Simplemente ve a npm install, te bajas el instalador, lo instalas y eso es todo. Luego entras a la terminal, escribes npm install y listo. Ya está. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es levantar el proyecto con el comando galp dev. Y esto nos va a levantar el proyecto. Aquí está. Fantástico. Miren, ya se levantó el proyecto. Control U. Ahí está. En la carpeta src es donde vamos a trabajar. La carpeta public es todo lo que se compila. Y la carpeta node module son las dependencias. Listo. En puj tenemos, puj es lo que nos va a generar html. Y en la carpeta pages, ojo, tú no estás obligado a usar puj. Yo estoy usando el boilerplate de team que trae puj. Pero tú podrías usar html puro o lo que te dé la gana, sinceramente, honestamente. Listo. Entonces acá tenemos un index.puj. Y por ejemplo, acá voy a cambiar este include por un h1 o la mundo. Y veamos. Fantástico. Lo tenemos. Está funcionando. Ahora, empecemos con nuestra arquitectura, que es lo que nos interesa. Para eso, vamos a instalar la librería de la casa, que es edgrid. Entonces, npm, install, save dev, edgrid. ¿Qué cosa es edgrid? Es una sencilla librería de edteam, construida en la casa, que nos permite construir layouts rápidamente. Y yo espero que después del edtaller de hoy, te quede grabado en la cabeza la diferencia entre layout y tema. Muchos no la tienen clara y ahí es donde comienzan sus líos con CSS. Enter. Instalando, instalando, instalando. Bueno, nada, esperar solamente que termine de instalarse. Esto no tarda nada. Fantástico. Se terminó de instalar y ahora tenemos que importarlo. Miren que Edeboilerplate, a pesar de ser un proyecto de EdeTeam, no trae de fábrica a EdeGrid. Simplemente porque queremos que cada uno decida qué quiere usar. Ahora, vámonos a SAS y desde acá importamos EdeGrid. ¿Cómo lo importamos? En primer lugar, impórtalo al inicio. Por un tema de cascada, que cuando los proyectos crecen, comprender la cascada es vital. Es la diferencia entre la vida y la muerte en un proyecto grande. Entonces, impórtalo al inicio. Import. ¿Cómo lo vas a importar? Usa la tilde. Ede-Grid. Ede-Grid. O, perdón. Así. Se me fue la... Se me fue el slash. Así. Perfecto. Les explico. Esta tilde... Esta tilde de acá, equivale a NodeModules. Para no escribir algo así, ¿no? Subir de nivel, subir de nivel, NodeModules. ¿Me entienden? Es lo mismo. Pero es obviamente una manera más rápida de hacerlo. Este símbolo se llama tilde. Me pregunta Fernando, ¿por qué como dependencia de desarrollo? Porque las dependencias de desarrollo son las dependencias que solamente necesitas en local. Que cuando el proyecto es ya subido a producción, no son necesarias. Y Ede-Grid no es necesaria en producción, porque se compila. Todo lo que tengas ahí se compila a un CSS, así que ya no lo necesitas en producción. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre tema y layout? Lo vamos a descubrir en este Ede-Taller. Ahora, veamos si ya está funcionando Ede-Grid. Vámonos acá y vamos a crear un header. O perdón, un Ede-Container. Un Ede-Container dentro un Ede-Item. Que mida, pues, 50%. Y vamos a crear dos. ¿Listo? Y acá adentro un P con un Loren Ipsum. Y acá también un P con un Loren Ipsum para ver si todo está funcionando. Veamos. Ahí está. Funcionando, miren. ¿Ven? ¿Por qué acá ya no funciona? Porque le estoy dando zoom. Y darle zoom es como si fuera un tamaño más pequeño. Miren. Dos columnas. Significa que está funcionando a la perfección. Listo. Ahora, debo aclararles, perdón, que me estoy trabando, un detalle importante. Ahí Lidia me dice, buen dato el de la tilde. Sin embargo, debo aclararles algo. La tilde es reconocida de fábrica a Odebox sin ninguna configuración por Webpack. Mientras que con GALP hay que hacerle una configuración extra. Ojo. Si tú le pones directamente la tilde a Webpack, no te va a funcionar. Perdón, a GALP. A Webpack sí. Webpack lo reconoce automáticamente. En el caso de GALP, fíjense que he tenido que, miren la línea 18. He tenido que usar una librería, un paquete llamado tilde importer. Bueno, en realidad se llama NodeSAS tilde importer. Tilde importer es el nombre que luego yo le di para llamarlo. Y luego en la tarea de SAS, miren, en la tarea de SAS yo le paso, en el objeto de configuración le digo, oye, el importador va a ser tilde importer. ¿Ven? Tengo que hacerle esa configuración extra a GALP. Si no, te va a dar error y te vas a estar chancando la cabeza contra la pared. Pero si usas Webpack, esto es automático. Lo que pasa es que Webpack es más para SPA que para páginas estáticas. Por eso estamos usando en este proyecto GALP. Les voy a pedir, por el amor de Dios, que hagan preguntas relativas al tema, ¿sí? No estén preguntando cosas que nada tienen que ver. Listo. Ya tenemos esto configurado, así que vamos ahora a hablar de arquitectura. Ya tenemos nuestro setup listo. Miren, ED Boiler Play te viene con una estructura CSS recomendada. Tú puedes ampliarla a partir de esto, pero ya te trae una estructura. Veamos. Los archivos base, los estilos base. Los estilos base son aquellos que se aplican a las etiquetas HTML. Sin clase, sin ID, sin ningún selector complejo. Directamente a las etiquetas HTML. ¿Listo? Luego. ¿Qué cosas son los componentes? Pues su nombre lo dice. Piezas de UI, piezas de la interfaz, son los componentes. ¿Sí? Entonces. Por ejemplo, un botón es un componente. Un menú es un componente. ¿Sí? Un acordeón es un componente. Un banner es un componente. Una tarjeta es un componente. Entonces, para cada componente le vas a ir aplicando acá sus estilos. ¿Listo? Config es para poner funciones, variables, mixings de SAS. Hacks para hackear, o sea, detallitos pequeños que tienes que corregir o esos important que son feos pero a veces no hay de otra. Los pones ahí para luego mirarlos con calma. Cualquier corrección así dura que tienes que hacer, que tú sabes que no es buena práctica pero no te queda de otra hasta revisar con calma el error, los pones aquí en Hacks. Y acá vienen las dos partes importantes que les decía. Layout y Team. ¿Sí? Layout y Team. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, Layout es toda la organización de elementos en la pantalla. De tamaños, de separaciones, etc. Es la geometría. Yo siempre hago esta comparación. Imagínense que le das un terreno de 5 metros por 10 metros, por ejemplo, a un arquitecto. Y le dices que quieres dos salas, comedor, cocina. Perdón, sala, comedor, cocina, dos dormitorios y un patio. En ese espacio. El arquitecto con su experiencia tiene que distribuir correctamente el espacio para que haya suficiente espacio para los muebles, que haya ventilación en todos los ambientes, que haya iluminación natural, que entre la luz del sol, etc. Tiene que pensar en todos esos criterios para organizar el espacio, ¿cierto? Lo mismo ocurre en un software o en una aplicación y obviamente también en web. Tú tienes un espacio en pantalla. Tu espacio en pantalla se llama Viewport. Y tú tienes que saber cómo distribuir armoniosamente los elementos en el Viewport. ¿No? Por ejemplo, si una imagen es muy grande, pues tal vez escape del Viewport. Entonces tienes que ver soluciones, ¿cierto? Si un menú tiene muchos elementos, por ejemplo, en una pantalla grande se verá bien, pero en un móvil, en un smartphone, no se va a ver bien. Entonces eso ya obviamente ustedes lo conocen como Responsive Web Design. Pero más por atrás, yendo ya más a la teoría de fondo, todo eso es Layout. Entonces todos los estilos de Layout son los estilos que nos permiten organizar los elementos en pantalla. ¿Dónde van a ir? ¿Cómo se van a separar uno del otro? Etcétera. ¿Listo? Eso es Layout. Y por otro lado, Team. El tema. El tema es todo lo que le da personalidad a la web. Principalmente son dos. Principalmente, pero pueden haber más. Principalmente son colores y tipografía. Eso es el tema. Colores y tipografía. Porque con el mismo Layout. Con el mismo Layout. Sin tocar nada de Layout. Ya expliqué qué cosa es Layout. Podemos tener varios temas. Eso es por ejemplo. Miren. Con esto me van a entender a la perfección. Ustedes deben haber visto que YouTube tiene tema claro y tema oscuro. ¿Cierto? Tú puedes escoger el tema. Yo tengo ahorita el tema claro de YouTube. Pero si tú te gusta, escoges el tema oscuro. Pero se darán cuenta que en el tema oscuro cambia el Team. O modo oscuro. O modo nocturno, como lo quieran llamar. Pero cambia el Team. El Layout no cambia. Ya expliqué qué es Layout. ¿Dónde va cada elemento? Sus tamaños. Sus separaciones con los demás elementos. La geometría. La organización. Como quieras llamarle. El Layout no cambia. Solamente cambia el Team. Colores y tipografías. Y capaz ni siquiera cambian las tipografías. Capaz solamente cambia el color. Pero partamos de esta teoría. Para tú hacer temas, debes cambiar acá. No en Layout. Todo sitio o toda aplicación que tenga modo oscuro y modo claro. Que es lo más clásico. Pero podemos ponerle más temas. Pero lo clásico es tema oscuro o tema claro. Ellos nunca tocan Layout. Nunca. Siempre tocan los archivos de tema. Colores y tipografía. Así que quiero saber si hasta este momento tienen todo claro. Cuéntenme. ¿Todo está claro hasta este momento? Para seguir. No me dicen nada. Creo que no están atentos a la clase. Clarísimo me dicen. Ok. Perfecto. Si no, ya me iba ya. Pregunten cosas del tema por el amor de Dios. Y si alguien me sale con, ay Álvaro, qué clase de profesor eres, que le gritas a los estudiantes, te voy a acusar con mi mamá. Si eres de esos, pues retírate. ¿No? ¿No? Si ya sabes cómo soy. ¿Ya? Pero sí, yo grito. Y quien no le guste, se puede ir a quejar con su mamá. De los que saben, pues me conocen cómo soy. Sigamos. Bueno, ya quedó claro. Ahora, hay un detalle importante. Siempre nosotros usábamos SAS. SAS se sigue usando mucho, pero acaba de llegar, y digo acaba porque ya es reciente el soporte total. Es más, voy a actualizarme hoy día mismo a ver qué tal está el soporte. Vamos a ver. Para las variables SS. Can I use? Y vamos a buscar variables SS o Custom Properties. Ok. Edge ya la soporta. Firefox, completamente. Miren, ni siquiera hay advertencias, warnings, nada. Chrome la soporta. Safari la soporta. Opera la soporta. Safari en iOS. Que es una de las cosas más odiosas del mundo. Safari en iOS. Es como el nuevo Internet Explorer. Y aparte porque de buggearlo es un drama si no tienes un iPhone. Bueno. Android Browser lo soporta. Opera Mini, pues no. Pero pues la cantidad de usuarios de Opera Mini es tan pequeña que realmente no, como que no vale mucho preocuparnos. Opera Mobile, sí. Miren, ¿ah? Chrome for Android. Ok. Internet Explorer Mobile. Dios, existe eso. No lo puedo creer. Bueno. Internet Explorer no lo soporta. No voy a decir nada, pero estoy pensando en ti, de esos que siempre viene a llorar, que porque Internet Explorer 11, pero mi cliente me ha pedido soporte, entonces me voy. Ay, vete pues, ¿no? Pero estamos ya, mira. Internet Explorer, pues sí. Hay gente que los usa, pero ya ese es tu problema si quieres darle soporte a esa gente. Pero, para los navegadores actuales. Pero, para los navegadores actuales y el soporte recomendado para un proyecto nuevo es de dos versiones hacia atrás de los navegadores. Entonces, en dos versiones hacia atrás, digamos que sí, Edge, pues no lo soportaba completamente en dos versiones hacia atrás. En dos versiones hacia atrás, Firefox, por supuesto que sí. Tú dirás, Álvaro, no, porque en dos versiones está en rojo. Pues no, porque dos versiones hacia atrás, mira, este cuadro rojo es hasta la 30. Dos versiones atrás serían las 62 y 61 que están dentro de este cuadro, ¿no? Entonces, la recomendación siempre es, pues, dos versiones hacia atrás. ¿Van a haber proyectos que te pidan más soporte? Sí, pero ya ese es tu problema. No es problema del profesor, ya es tu problema de cómo negocias, cómo haces un contrato con el cliente, cómo, cómo haces un acuerdo de soporte, ese es tu problema, ¿no? No debes venir al profesor a reclamarle que porque el cliente, ¿qué, qué, qué culpa tiene el profesor de que tú no sepas negociar con tu cliente, ¿no? El profesor te enseña la teoría y ya está. Listo. Ahora sí. Explicado todo eso, lo que les quería decir es que las variables CSS nos resuelven muchos líos que incluso con variables CSS eran un drama. Yo me acuerdo incluso que para hacer un sistema tipográfico con CSS tenía que hacer maps, tenía que hacer funciones, tenía que hacer mixings, conectarlos entre ellos. Y era realmente como, o sea, era muy complejo. Claro, yo hacía la clase y los estudiantes como que aplaudían, ¿no? Porque decían, ¡guau! Pero en el fondo, pues, uno se queda como, sí, es chévere ver, pues, cómo conectas las cosas, ¿no? Pero debe haber alguna forma más sencilla. Y sí, las variables CSS nos simplifican mucho esto. Entonces, yo les pido que empiecen a usar variables CSS. Vamos a hacer ejemplos muy sencillos de cómo las variables CSS nos pueden arreglar muchos líos clásicos del diseño web. Y, pues, obviamente, en este de taller vamos a usar variables CSS para nuestros temas. Entonces, yo voy a crear acá un nuevo, una nueva hoja de estilos, un nuevo archivo SAS realmente, y le voy a llamar colors. Colors.sc, bueno, el .sc no, porque ya acá estoy seleccionando el tipo. Y aquí lo voy a importar. Ahora, cuando tú importes, mucho cuidado, la cascada. Este es un tema básico de CSS, se explica en las primeras clases, pero mucha gente sigue sufriendo con la cascada hasta cuando ya están años con esto. La cascada es el orden en el que el código CSS es leído. Y siempre ese orden influye, porque lo que está después sobreescribe a lo que está antes. Así que tú debes pensarte bien dónde poner cada cosa. Para que no se te complique la existencia, yo en el ED Boiler Plate te he puesto la guía de dónde debes importar cada cosa, para que no te hagas mucho drama. Entonces, aquí donde ves Team Tipography, pues, acá ven metiendo todo lo que es Team, pues, ¿no? Miren qué hacks lo he puesto al final. Justamente porque hacks son esos arreglos chiquitos que tú haces, y justamente deben tener la mayor especificidad o el mayor lugar en la cascada. Entonces, acá, Import, Team, Colors. Perfecto. Si tú quieres entender un poco mejor de arquitectura CSS a nivel más grande, pensando en estos temas de cascada y especificidad, te recomiendo darle una mirada a ITCSS. ITCSS es una metodología para organizar tu CSS a nivel muy amplio. Ya ustedes pueden buscarlo. IT, pues, es Inverted Triangle, es decir, Triángulo Invertido. El Triángulo Invertido de CSS, como pueden ver acá. Y también pueden buscar SMAX, que también es una metodología para organizar tu CSS y que cuando crezca tu proyecto no te vuelvas loco. Bueno, continuemos. Ya tengo un archivo de colores. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a crear, vamos a definir nuestros colores. Nuestros colores. Pero para no estar perdiendo el tiempo, yo voy a traerme, voy a robarme los colores de nuestra propia guía de estilos. Así que voy a buscar aquí mismo en los repositorios de The Team. Aquí está, Style Guides, guías de estilo. Y voy acá a Dev, SCSS, Team, Colors. Y me voy a traer los colores. ¿Dónde están los colores? Aquí están. Voy a traerme todo. Voy a copiarlo, voy a pegarlo acá. Y vamos a empezar a analizarlo todos juntos. ¿Sí? Color, ok. Voy a borrar cosas que no necesitamos para este proyecto. Así que no se preocupen de lo que estoy borrando. Ustedes ignoren eso nada más. Y listo. Ok. Veamos qué tenemos aquí. Tenemos nuestra paleta de color. Es importante que tú definas una paleta de color. El cliente quizás ya tiene una. ¿No? Quizás ya tiene una identidad gráfica, tarjeta, logotipo, etc. Entonces ya tiene los colores definidos. Bueno. Editing tiene sus colores definidos que están acá. Es recomendable que tú uses variables SAS y variables CSS a la vez. Al contrario de lo que puedas pensar, no es un lío, no es una mala práctica. Hay cosas que no se pueden hacer con variables CSS. Una de las cosas más básicas es algo tan sencillo como funciones de color. Por ejemplo, tú puedes poner body y darle, por ejemplo, color y darle un darken. Y color dark, por ejemplo, 10, ¿no? Oscuresco. O, por ejemplo, un rgba y le pongo cierta opacidad a un color, por ejemplo. Estas funciones de color con SAS no las puedo ejecutar con variables CSS. Tienen que ser sí o sí variables de color en SAS. Esa es una principal limitación. ¿Hay funciones de color en CSS equivalentes a las de SAS? Sí. Pero todavía no hay el suficiente soporte. Y mientras no las haya, pues tenemos que seguir usando SAS. Por eso es que mi recomendación es tener esto. Tener definidas tus variables de color en SAS y también tener definidas tus variables de color en CSS. Pero usar lo menos posible SAS para colores. Lo menos posible. Te va a parecer una locura porque yo siempre he defendido SAS y no estoy diciendo que no deje de usar SAS. Estoy hablando de colores específicamente. En colores solamente vas a usar SAS cuando necesites una función de color. Si no, olvídate. Solamente variables CSS. Y ahorita te voy a demostrar por qué. Voy a mostrarles ahora esto. Miren, ya tengo mis colores definidos, ¿cierto? Ahora miren algo bien curioso. FirstColor. La clase FirstColor o ColorFirst. ¿Por qué pongo FirstColor o ColorFirst? Porque al momento de estar creciendo el proyecto, hay gente que se confunde y no recuerda si la clase es FirstColor o es al revés. ColorFirst. La experiencia te enseña esas cosas, ¿no? Entonces yo estoy poniendo las dos versiones para evitar esos líos. Listo. Entonces, le estoy diciendo que en todo elemento que tenga la clase FirstColor, el Color va a ser esta variable FirstColor que tenemos por acá. Que es el... O ColorFirst, FirstColor, ColorFirst... Espérense, creo que... Creo que borré... Borré unas definiciones, perdónenme. Este es el problema de cuando el proyecto crece mucho. Cuando el proyecto crece... Por ejemplo, hay mixings... Por ponerles un ejemplo, hay mixings en la guía de estilos de TheTeam que ya no usamos. Pero no los puedo borrar. Porque si los borro, se rompen un montón de cosas que ya estaban antes en el proyecto. Entonces hay que dejarlos. Y así es como los proyectos empiezan a crecer, a engordar, a engordar, a engordar. Y hay que tener cuidado con eso. Por eso es que también aquí... Yo ya luego lo limpiaré. Me voy a tomar un tiempo. Pero también aquí tengo la versión FirstColor. Y la versión al revés, ColorFirst, por los mismos motivos. Bueno. Pero quiero que entiendan algo. Si yo tengo la clase FirstColor, la variable Color, en ese contexto, va a ser FirstColor. Y la variable ColorAlt, en ese contexto, va a ser AscentColor. Y así podemos seguir. Y así podemos seguir. O sea, cada clase ya tiene sus colores definidos. Lo chévere... Lo chévere de... De usar variables CSS es que las variables tienen un contexto. El contexto es de DOM. Es decir, si tú reescribes una variable en un selector, para todo ese selector y todos sus hijos, esa variable tiene ese valor que has sobrescrito. ¿Sí? Entonces, yo voy a borrar todo esto, para no complicarlos. Voy a borrar todo esto. Y lo vamos a hacer simple, miren. ¿Qué tal que yo digo? Button. Miren, ¿ah? Ojo con esto. Button. Background. Bar. Color, por ejemplo. ¿Ok? Y color, por ejemplo. FFF. Pues blanco es blanco siempre, ¿no? Y tú dirás, oye, ¿y de dónde está sacando el color? Tú no tienes ninguna variable color. Mira, ¿tengo alguna variable color así tal cual? No, no tengo ninguna. Entonces, este es uno de los más grandes aportes de las variables CSS. Poder hacer esta cosa de acá. Porque luego yo puedo hacer esto, miren. Miren qué lindo. Puedo hacer. Color first. Color first. Color. Color first. Color second. Color. Bar. Color second. Miren, ¿ah? Voy a hacer tres nada más. Y color third. Color. Bar. Color third. ¿Qué les parece? Ahora, voy a dar un poquito de estilos a los botones. Le voy a decir simplemente border none. Display in line block. Padding.5m. 1.5m. Text decoration none. Y ya. Listo. Ahora vamos a nuestro HTML. Y vamos a crear aquí un botón. Botón. Hola mundo. Vamos a ver qué sucede. Aquí está. Pongámosle entonces al papá la clase. Color. First. Miren. ¿Vieron lo que acaba de pasar? Le he puesto al papá. Al papá. No al botón. Miren eso. Vamos a poner este botón. También aquí. Y le voy a poner acá otra clase. Color. Third. ¡Wow! Esto es espectacular. Quiero que entiendan lo que acaba de ocurrir. Los colores. Las variables CSS tienen scope. Pero de DOM. Es decir, de HTML. Si no me entiendes lo que es DOM. Entonces. Yo estoy definiendo. Con solamente ponerle la clase color first. Le estoy diciendo que en todo este contexto. Es decir, en todo este elemento. Y todos sus hijos. El color va a ser el first. Y todo elemento. Y todo elemento que herede. Que tome esa variable color. Va a tomar la del papá. No me crees. Hagamos esto. Mira. H2. Color. Var. Color. Mira. Y tú dirás. ¿Y de dónde va a tomar la variable color? Pues del papá. Pues. Ahora pongamos. Mira. Pongamos acá un H2. Hola. E de Tim. Y acá otro H2. Hola. E de Tim. Veamos. ¿Qué les parece? ¿Habían visto algo así? Honestamente. No le estoy dando nada. De color específico. Al elemento. Lo está trayendo del papá. ¿Qué tal? Hasta ahí. Díganme. ¿Cómo ven el taller hasta este momento? ¿Se entendió la idea? Para ir a un ejemplo un poquito más interesante. ¿Qué tal? Si acaban de entender la idea, esta es la base para hacer temas con CSS. ¿Cierto? Para hacer variaciones con CSS. Antes era un caos. ¿Se acuerdan ustedes? Todo el caos que era con BEM. ¿No? Guión, guión. No digo que dejes de usar BEM. Sino digo cómo hay nuevas maneras de afrontar casos. ¿No? Modificador. Y con ese modificador hacías cambios. ¿No? Y hacías un nuevo CSS que sobreescribía todo. ¿Cómo haría yo sin variables CSS? Sin variables CSS, díganme si no haría esto. Miren. Sin variables CSS haría esto. Color. First. H2. ¿Cierto? Con un selector descendiente. Color. Por ejemplo. Blue. ¿Cierto? Y luego haría. Y luego haría otro. Color. First. H2. Oh, perdón. Color. Third. H2. Color. Red. Y tú dices. Oye, pero ¿y los botones? Uy, los botones. Color. First. Button. Background. ¿Cuál es el first? Ah, blue. Ok, blue. Ya. Blue. Color. Third. Punto button. Background. Red. ¿Cierto? Mira, solo para dos, todo el drama que estoy empezando a hacer. Adiós. Adiós para siempre. Chao. Hasta nunca. No necesitas más esto. ¿Qué les parece? Todo se trae desde el papá. Ya no más. Les quiero mostrar algo que les va a encantar. Usando este mismo concepto. Vamos a la web de The Team. Y vamos a la página de Planes. Acá tenemos un banner diferente. Nuestro banner clásico es el banner pues con una inclinación que ustedes ya lo conocen. Pero en la página de Planes hemos ensayado un nuevo diseño de banner. Un banner alternativo que tiene acá una curva. Miren. Tiene acá una curva y una imagen. Aquí está la imagen de Joan Cerna que es un estudiante de The Team que llegó a Silicon Valley con ayuda de The Team. Una historia muy bonita. Acá la pueden leer. Pero quiero contarles cómo con este banner les voy a enseñar cómo hacer temas ya. Ya les enseñé con un simple botón. Y estoy seguro que este pequeño truco que les acabo de enseñar les va a salvar muchas horas de trabajo en sus proyectos. Pero ahora llevémosle un componente más interesante. Cojamos este banner y hagámosle cambios. Les pongo otro ejemplo. Miren. Antes de hacer el banner. Vamos acá. 10 comandos linux que debes conocer. Miren. Este es un ejemplo muy básico pero es el mismo principio. Miren. Amarillo. Botones amarillos. ¿Cierto? Voy a recargar. Celeste. Botones celestes. Voy a recargar. Bueno. Este es un random así que volví a cargar celeste porque es un random. Ahora sí. Azul. Botones azules. Recargo. Quiero que salga el rojo. No quiere salir el rojo. Ahí salió el rojo. Miren. Es que es un random. Rojo. Botones rojos. ¿Vieron? ¿Sabes cómo lo hago? Con Javascript. Cambio una clase en el papá. Y eso es todo. Todos los hijos usan la variable CSS usando el mismo principio que les acabo de enseñar acá. Si el papá cambia su variable CSS, todos los hijos la toman y ya está. Seguramente sin ese truco tú hubieras sufrido mucho. Igual lo hacías, ¿no? Pero con muchísimas más líneas de código hacer esto. Es muy fácil. Es muy fácil haciendo buenas prácticas. Ahora bien. Hay una pregunta que me gusta. Dice, está muy bueno. Solo tengo una duda. Para hacer eso, ¿no se ocupa SAS? Específicamente para este ejercicio no necesitas SAS. Sin embargo, yo te diría que no dejes de usar SAS. Para un proyecto completo, por ejemplo, las importaciones de SAS son tremendas. Son una cosa muy chévere. Los ciclos en SAS, las variables de SAS, que si bien es cierto, te digo, para colores es preferible usar variables CSS que variables de SAS. Sí, pero en otros, en todos los demás casos, pues, variables SAS, ciclos, condicionales. O sea, son cosas que no tiene CSS. SAS lo debe seguir usando para la estructura global. Yo mismo estoy usando SAS ahorita. Miren mis archivos. Mis archivos son SAS. Colors.scss. Yo no dejo de usar SAS. Ahí Jaime dice justo lo que acabo de decir yo hace un momento, ¿no? Esa no me la sabía, pues me hago tremendo líos con los modificadores. Exactamente. ¿Vas a seguir usando modificadores? Sí. Pero en muchísimos casos, este truco te va a salvar la existencia total. Así que vamos a nuestro ejercicio de hoy. No puedo hacer una página completa porque este taller duraría 4 o 5 horas, pero vamos a hacer el banner. Y creo que con el banner es más que suficiente para que tú te des cuenta de cómo funciona esto. Voy yo a hacer un F12 para poder copiarme la estructura del banner. Aquí. Voy a hacer editar como HTML y me voy a copiar todo. Me voy a copiar todo. ¿Ya? Me copio todo. Vengo acá. Y en el index voy a pegar eso. Voy a borrar ya lo que tenía y voy a pegar esto. Lo puedo pegar como HTML, ¿ah? No pasa nada. Ok. Ahí está sin estilos. Está sin estilos. Pero está. Sin embargo, yo lo tengo, yo tengo también esto en las guías de estilo. Así que me lo voy a copiar, ¿ya? Vamos a DevPug. Recuerden que las guías de estilo de The Team son de open source, de uso libre. Ustedes la pueden usar en sus proyectos. Así que adelante. Includes. Main banner. No. Pages. Pages. Presentable. Ok. Aquí está. El marcado me lo estoy copiando de la guía de estilos de The Team. Veamos. Perfecto. Ahí está. Ahora, vamos a copiarnos. Vamos a robarnos también de la guía de estilos. Que igual es proyecto de The Team. Así que no pasa nada. Los estilos de este banner. Y luego vamos a analizar los estilos. Ya estamos a otro nivel, ¿no? Ya para qué vamos a escribir color red. Ya no estamos a ese nivel. Estamos al nivel de analizar la estructura global. Componentes. Componentes, claro. Componentes. Alt banner. Este de acá. Entonces me voy a traer todo. Y lo que les voy a enseñar ahorita. Los va a dejar muy sorprendidos. Se los juro que los va a dejar muy sorprendidos. Así que atentos. Vamos a crear aquí. Un archivo SAS que se va a llamar banner. Ahí voy a pegar lo que me he traído de la guía de estilos. Y lo voy a importar en styles.css. Banner. Perfecto. Ahora analicemos lo que tenemos acá. Hay algunas cosas que aquí yo no tengo. Por ejemplo, font size small. Esta es una función que yo tengo en la guía de estilos. Que no la tengo acá. Así que me van a perdonar. Pero en este momento simplemente le voy a dar así a mano. ¿Ya? A lo bruto. Le voy a dar 14 píxeles. 13 píxeles. Álvaro, pero no se usan píxeles en responsive web design. Ahí está, ¿ya? Listo. Veamos. Veamos. Está compilando. Voy a algún error. A ver. Me dice que aquí hay un error. Dark color. No encuentra la variable dark color. ¿Por qué no la encuentra? No está. Ah. Es por nuevamente por. Cascada. Parece que sigue sin encontrarla. ¿Por qué sigue sin encontrarla? Colors. Ah. Color dark. Tiene otro nombre. Tiene otro nombre. Vamos acá. Recuerden que la he copiado de otro proyecto. Así que si hay cosas que estar mirando para que funcione. Veamos. Ya. Ahora sí funcionó. Veamos. Muy bien. Miren. Esto te va a dejar sorprendido. Esto es una variable. Entonces mira. HTTPS. UX.ed.team. ¿Qué tal? A través de variables SS puedo hacer estos cambios que antes eran imposibles. Vamos a ver cómo hemos construido. Esto. Es simplemente posicionamiento. No te mates la cabeza. Esto es un position para centrar arriba y abajo. Y listo. ¿Y cómo he hecho esto? ¿Cómo he hecho esta curva? ¿Será que la imagen es curva? No. No. Porque mira. Vamos a buscar en Google imágenes Goku. Goku. Vamos a buscar una imagen chévere de Goku. Esta está chévere. Mira. Clic derecho. Copiar dirección de la imagen. Me voy aquí. La voy a pegar aquí en CSS. Regreso acá. Y a ver por qué no funciona. Ahí está. Ahí está. Miren. Miren. Ahí está Goku. Les voy a enseñar cómo lo hice. Es muy bonito. Es un efecto muy lindo. Y recuerda que está en la guía de estilo. Lo puedes usar en tus proyectos. Cópiate el código con confianza. Mira. ¿Cómo está hecho esto? Simple y sencillamente con variables. Aquí está. Mira. El truco. El truco está acá. Fíjate. En la línea 7. Background. Linear. Gradient. No. No. Esta no es. Esto no es. ¿Esto de qué es? Val. Image. Repeat. Ah. Ya. Ya sé qué es esto. Esto es en móvil. Miren. Miren. F12. En móvil. Miren cómo queda en móvil. Qué lindo. Miren. Y a partir de ese tamaño. A partir de cierto tamaño. Vamos a reducir. Ahí está. A partir de cierto tamaño. Esto se transforma. Miren. Miren. Uh. Crece. 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 ¿Cómo se logra esto? Muy fácil. En tamaño. Vamos a analizarlo primero. Pero en tamaño pequeño. Miren. En tamaño pequeño. Yo lo que he hecho. Para que la imagen. Este detrás de una capa oscura. He usado un Linear Gradient. Pero acá hay un truco. Este Linear Gradient. es del color al mismo color. Es del color dark con un 90% de opacidad. Y el color final es el mismo color. Eso genera un color plano. Pero con transparencia. Es un truco. Y mira cómo ahí estoy usando variables SAS. Esto no lo puedo hacer con variables SS. Es imposible. Y luego, como segundo fondo, la imagen. Por eso es que la imagen queda detrás de esa capa oscura. ¿Qué tal? Bonito, sí o no. Ahora, ¿cómo creo esta curva luego? Esa curva la creo nuevamente con degradados. Mira acá. A partir del tamaño L. Yo pongo Background Radial Gradient. Mira. Este es un degradado radial. Circular. Y mira, mira. Esto es espectacular. Bar Radius. Está usando una variable CSS para darle el radio. Este radio. Este radio lo estamos dando con una variable CSS. Y todo lo demás está definido. Pero la imagen también es una variable CSS. Mira. Entonces, lo único que estoy haciendo es que hay dos colores. Mira. Le voy a cambiar este por Yellow. Para que tú veas. Yellow. Mira. Ay, por el amor de Dios. Ahí está. Mira. ¿Viste? Es solamente un degradado radial de un color a transparente. El transparente deja ver la imagen. Que es la imagen de Goku en este caso. El transparente deja ver la imagen. Y el color es ese color que queda en el otro lado. Genial. Y lo mejor es que la imagen está con una variable CSS. ¿Listo? Entonces, mira. Mira acá. Atento. Include from 1200 píxeles. Radius 1300 píxeles. Include from XL. A partir de 1400 píxeles, creo. Radius 1600 píxeles. O sea, sobreescribo. En las media queries solamente cambio el valor de la variable. Ya no tengo que hacer toda esta declaración de nuevo de background, radial gradient y todo eso. Simplemente redefino el valor de la variable. Y con eso todo cambia. Mira. Voy a hacer control menos. Y fíjate como acá. Mira. Goku está hasta por acá. Y cuando reduzco. ¿Ves? Cambia el tamaño. ¿Viste? Esto es responsive. ¿Viste? Mira. Esto es responsive. Y lo estoy logrando responsive simplemente sobreescribiendo valores en las variables CSS. Ya está. Y acá viene lo bonito. Lo bonito de esto es que esto es una variable CSS. ¿Qué significa que sea una variable CSS? Que tú la puedes sobreescribir no solamente por JavaScript. También la puedes sobreescribir por HTML. ¿Cómo así? De la siguiente manera. Mira. Ok. Ahí. Perfecto. Mira. Lo bonito de esto es que yo puedo, por ejemplo, vamos a volver aquí. Y vamos a poner Goku de nuevo. Pero otro Goku. Goku es el de mis tiempos, ¿no? Ahora hay Dragon Ball Super y no sé qué. Aquí ya ni sé cómo es. Ya está dibujo raro, ¿sale? Este de aquí. Copiar dirección de la imagen. Y mira. Mira esto. F12. Voy a inspeccionar. Y mira. Voy a ponerle Add Attribute. Y le voy a poner Style. Style igual. Image. Dash. No. Dos puntos. URL. Clica afuera. Y mira. Y yo te hago una pregunta. Si tú estás haciendo CSS un tiempo, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo en tu vida has podido cambiar un background de CSS en el HTML? ¿Cuándo? El background de CSS está en CSS. ¿Cierto? Claro. Podías meter y poner Style, Background y sobreescribir toda la propiedad background. Sí. Pero nuestra propiedad background acá es compleja. Es compleja. Mira. Es Radial, Gradient, Circle, Bar, Radius, Add, 100%. O sea, te equivocas en un valor y rompes todo. En este caso, podemos sobreescribir desde HTML. Lo que significa que podríamos acá poner Style Image. Y me parece que esto es como Objeto. Image. URL. ¿Ves? ¿Viste? Vamos a poner este de acá. Este es muy chiquito. A Vegeta. Copiar dirección de la imagen. Mira. En el HTML. Es decir, en Pug. Acá. En el HTML. Mira. En el HTML le pongo la dirección de la imagen. ¿Qué tal? Todo con variable CSS. Ahora mira cómo acá dice Color Second. Bueno, le pongo Color Third. ¿Ves? Cambian los colores. Ahora es rojo. Qué interesante. ¿Y qué tal que le pongo Color Dark? Bueno, se pone en Dark solamente el texto. Si yo quisiera que en Dark esto se vuelva modo Dark, oscuro, negro. ¿Cómo haría? Pues vamos a crear una clase Dark Mode. ¿Listo? Para que tú veas que cambiando una clase va a cambiar esto a modo oscuro. Entonces, veamos. Vamos aquí a Banner y vamos a hacer que este color, miran, este de acá, sea una variable. ¿Qué les parece? Y vamos a decir var. VgColor. ¿Listo? Y esa variable la vamos a definir acá arriba. VgColor. Y ese VgColor va a ser por ahora var una variable que ya tenemos en nuestra guía de estilos. Veamos cómo queda. Muy bien. Muy bien. Ahora. Miren cómo el H2 dice color var color seco. A ver, veamos. Include to L. Ok. Ese es en tamaños pequeños. En tamaños más grandes. Este usa TextColor. BackgroundColor. Ok. Vamos a reemplazar todo esto por variables para hacerlo modular. Vamos a decir que el texto va a tener la variable color. Ahí está. ¿Sí? Color. ¿De dónde sacar esa variable color? Pues, o de acá, o del papá, o de lo que nosotros sobreescribamos. Veamos. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es sencillo. Vamos a poner acá, miren. Miren, ¿ah? Y punto. Dark mode. Y ahí sobreescribimos variables. Por ejemplo, VGColor va a ser igual a var. Y nosotros tenemos un dark color en nuestra guía de estilos. Incluso un color alt que es un poco más oscuro. Vamos a ver cómo queda. Oh, interesante. Pero nos falla el texto. Nos falla el texto. Muy bien. No pasa nada. Vamos a decirle que aquí el color. O el color text le podemos llamar, ¿no? Color text. Bar. Color. Border. Vamos a usar en este caso el color de borde que tenemos en la guía de estilos para el texto. Muy bien. No funciona. ¿Por qué? Simplemente porque abajo no le hemos dado en el texto esto, ¿no? Color. Text. Listo. Veamos. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya está tomando forma esto. Ahora faltarían los colores de adorno que tendríamos, ¿no? ¿Se acuerdan que había una barra acá y el título tiene otro color? ¿Cómo le hacemos? La idea es que... La idea no es hacerlo. Porque yo lo puedo hacer y meter al H2, meterle a lo bruto, meterle un color. No. La idea es hacerlo modular. La idea es hacerlo con buenas prácticas. Por eso nos demoramos un poquito. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el título. Y nos dice que el título... A ver. Permítanme hacer algo. Color first. Ok. ¿Sí? Toma los colores. Sí. Perfecto. Entonces, lo tengo claro. Necesito una variable color, nada más. Necesito una variable color. Entonces, acá, en banner, voy a decirle que cuando estés en dark mode, tu color, tu color va a ser, por ejemplo, var color seco. ¿Listo? ¿Veamos? Mira. Entonces, veamos las variaciones. Voy a poner el código un poquito abajo para que ustedes puedan ver. Y voy al HTML, nada más. HTML. Mira. Solo en el HTML. Color first. ¿Se alcanza a ver? Sí, se alcanza a ver. Guardo. Mira. Wow. Color second. Wow. Color. Silk. Y por último, dark mode. ¿Qué les pareció? Cambiando una clase, que has cambiado todo el tema. Y ese mismo principio lo puedes usar para cambiar todo el diseño de tu sitio web. Fíjate lo que hemos hecho. Solo un repaso. Dentro de una clase, tú solamente sobreescribe las variables. Y si tu código está bien estructurado, esas variables nuevas se van a leer y se van a replicar a todos los hijos. Ya está. Podrías tener esas variables, podrías tener esas variables, digamos, en el body, o en el root, es decir, en el HTML, y cambiarle la clase solamente al HTML. Entonces, se leen las nuevas variables, por la nueva clase, se leen las nuevas variables, y de la misma manera que hemos hecho con este banner, se cambian todos los colores. Y así, amigos míos, es como se hacen temas. Obviamente, podríamos hacer un workshop para hacer un tema completo, pero demoraría bastante. Pero ese es el principio. ¿Qué les pareció? Voy a ver el chat. No lo he visto, pero voy a ver el chat. Espero que les haya gustado el taller de hoy. Podría usar una condicional donde se evalúe el valor true o false de una variable para activar dark mode, y dependiendo del resultado, se sobreescribe el valor de las variables del team. De poder puedes, pero tendrías que entrar al SAS de nuevo. Igual, es un enfoque y es válido. Pero a mí me gusta más este enfoque porque es cambiar una clase. No tocas el CSS. El CSS ya está quietito, limpiecito. No le tienes que hacer nada. Solamente vas al HTML y añades una clase. Y con esa clase, pum, todo se transforma. ¿Vieron? Todo se transforma con una simple clase. En mi enfoque personal me parece más bonito. Pero igual, cada uno es libre de usar el enfoque que les parezca. También podrías usar JavaScript, ¿no? Con JavaScript, ¿qué es lo que hacemos acá? En el team, en el blog, usamos JavaScript. Es muy fácil. Es el mismo principio, pero con JavaScript, con un random, cambiamos la clase. Entonces, acá tiene AscentColor la clase. Si yo actualizo, ahora tiene AscentColor. Si yo actualizo, ahora tiene FirstColor, el azul. ¿Vieron? JavaScript está recorriendo un array donde están las clases y va asignando de manera aleatoria la clase. Y ya está. Hay muchos enfoques, pero el principio es lo que les acabo de enseñar. Ese es el principio en el que se basan todos los enfoques. Voy a mirar el chat. No lo he mirado en todo este rato. Espero que les haya gustado mucho, de verdad. Espero que sí. Todo muy claro. Muy bien, muchas gracias. Esto es brujería. Todo genial. Muy bien. Sin ese truco, las reglas se multiplican por el número de elementos a variar. Es verdad. Es verdad. Muy buena acotación de Jaime. Muy buena acotación. Se multiplican. Álvaro, pero no sé si son píxeles. Supongo que me está trolleando. Porque yo hice un chiste con eso. Ok. Ah, bueno. Me están trolleando ahí. Magia negra. Goku aprendió con Editing. Muy bien. Clipad. No, no era clipad. ¿Viste? Era un simple degradado. Supongo que se refería a este círculo. ¿No? Es un simple degradado. Mira. Y lo hermoso de esto. Es que editas HTML. Ustedes vieron, ¿no? Yo quiero otro gráfico. Y yo no toco CSS. Voy a mi marcado HTML. HTML. ¿Qué feas figuras de Goku? ¿Qué han malogrado el Goku de mi época? Dragon Ball Z. Esto era Goku en mis tiempos. Ya las nuevas generaciones ya no lograron conocer al Goku de a veras. Qué pena. Miren. Voy al HTML. En el HTML nada más. No toco CSS. No toco CSS. Miren. Lindo, ¿no? El chiste es dejar el CSS quieto. Ese es el reto. Porque cada vez que tú tocas el CSS, hay un riesgo de que rompas algo. Y les ha pasado. Ustedes saben. Si ustedes hacen CSS, saben que cada vez que tocas algo, algo se rompe. Como ese meme de la persiana, ¿no? Del gordo bajando la persiana y que bajas a un lado y se sube el otro. Y CSS es así. Bueno, la gente está contenta. Qué bueno. Me alegro mucho. Ahora, ¿praticar? Muy bien. Me alegro. Sería genial un workshop de cómo se hace un tema. Yo me apunto. Hay que prepararlo, ¿no? Sí, sería muy chévere, en serio. Hola, se ve interesante. Llegué muy tarde al final. Dice María. Bueno, no pasa nada, María. Porque igual esto queda en YouTube. Así que luego lo puedes repasar. Y para los que sí estuvieron desde el comienzo, igual lo pueden volver a ver. No pasa nada. Uy, llegaron un montón de comentarios nuevos. Ya puedo agilizar mi proyecto que esté hecho un desastre. Sí, yo les recomiendo que empiecen. O sea, toma tiempo. Pero es como ordenar tu cuarto, ¿no? Tu cuarto que está hasta con tus medias sucias debajo de tu almohada, ¿no? Y toma tiempo ordenar el desastre. Pero una vez que lo ordenas, luego tu vida llega a otro nivel. Igual, ordenar tu código. El problema que yo siempre digo con CSS. ¿Por qué CSS es un lenguaje tan complejo? A pesar de no ser un lenguaje de programación. Y como no es un lenguaje de programación, en teoría uno diría, debe ser más fácil. Pero a veces se vuelve hasta más complejo. ¿Por qué? Porque al no ser un lenguaje de programación, puedes hacer cualquier cosa. ¿No? En un lenguaje de programación, si no lo haces bien, no funciona. No funciona. No funciona. No quiere funcionar. En CSS puedes meter 50 líneas y ¡oh! ¡Funcionó! No sabes cómo. 49 de esas 50 son basura. Pero no sabes cuál. Entonces tú dices, uy, no lo toques. No lo toques, ¿ah? No sé cuál de esas líneas es la que hizo funcionar, pero no toques nada. Y luego engorda, engorda, engorda y se vuelve una monstruosidad. Y luego, pues, es un lío. El cliente te llama y te dice, oye, ¿sabes qué? Mira, cámbiame este botón. Y tú en tu mente dices, pucha, ya me jodí. Y el cliente te dice, pero es un botón. Pero tú en tu mente sabes que todo está tan desordenado que si cambias ese botón, seguro todo se desarma. O no. Dime si no te ha pasado. Vomitando arcoiris entre dos. Ojo, ¿ah? Esto es gracias a las variables CSS. Obviamente antes de las variables CSS no se podía. No había forma. Tendríamos que usar JavaScript y trucos muy complejos. Pero con las variables CSS es otra cosa. Se podría, desde JavaScript se podría declarar que a partir de, digamos, 6 p.m. Se active el dark mode y después, por supuesto, tú puedes leerla ahora con JavaScript. Es una muy buena idea. Puedes leerla ahora con JavaScript y haces un cambio de clase y CSS hace el resto. CSS puede hacer mucho ahora. Le podrías dejar a JavaScript solamente cambiar clase. Nada más. El resto déjaselo a CSS. Muchas gracias, Manuel. Acabo de entrar. ¿Puedes hacer un breve resumen? No seas malo. ¿Cómo voy a hacer un breve resumen de más de una hora de taller? Ya tú lo ves de nuevo, pues, ¿no? Está grabado. No pasa nada. Lo puedes volver a ver. Cambiar el tema según la hora del PC. Justo arriba un amigo lo dijo. Detecten la hora con JavaScript. Y JavaScript lee la hora local. Pues, ¿no? Y ya está. ¿Así se pueden vender proyectos a clientes con varios temas en el mismo website? Sí. Sí, sí, sí. Incluso le puedes cambiar su diseño por campaña. Por ejemplo, para Halloween, Edithim cambió su diseño. ¿Se imaginan reescribir todo? ¿Se imaginan tener el layout, los estilos de layout y los estilos de tema mezclados? Por eso es que cosas que pueden ser sencillas se vuelven un infierno en CSS. Porque no los tenemos bien organizadas. ¿Cómo elijo el tamaño de letra según el dispositivo? Oye, eso está para otro taller. Porque así como la tipografía también es parte del tema. Acá estamos asumiendo que la tipografía es la misma. Pero podría, en tu cambio de tema, también cambiar la tipografía. Podría. Entonces, pero ese es otro tema también muy grande. ¿Cómo hacer sistemas tipográficos con CSS? Para los temas de una web. Si lo quiero cambiar más adelante y seguir variando. ¿Tiene que haber alguna conexión? No entiendo lo de seguir variando. No entendí la pregunta. ¿Se podría que cuando hagas el cambio en el HTML, cuando cambien los colores, a la vez cambien la imagen? Sí, se puede. Claro. Simplemente acá. En Dark Mode. Cambiarle, ¿no? Por ejemplo, vamos a buscar Editing Halloween. A ver si encuentro alguno de nuestros banners. Porque ya ni sé dónde están. No, uy, ¿dónde estarán? Bueno, acá está el tío Alexis. Pero lo importante es que el principio es el mismo. Acá en Dark Mode, también tú pondrías la imagen. ¿No? Acá, pondrías también la imagen y le pones otro valor y cambiaría también la imagen. Pero sí se puede. Quería mostrarlo, pero ustedes me entienden la idea. Apenas estoy comenzando a aprender a programar, dice María. Me gustaría saber si todo eso lo hiciste con el programa que aparece en el computador, con la tecla F12 o algún programa especial. Y si estás comenzando, María, yo te recomiendo, comienza con calma. No quieras correr antes de estar caminando. Si yo me pongo a explicarte las 20 cosas que hay acá, pues te vas a marear. Tranquila. Ve, sigue tu ritmo con calma. Ese es un error general, ¿no? O sea, el estudiante a veces, y no lo digo por ti, María. Es un consejo en general. A veces, pues, estás en la primera clase de programación. Esta es una variable. Y la variable puede almacenar texto, puede almacenar números. Y alguien levanta la mano. Profe, 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 ¿qué? ¿Con esto puedo hackear Facebook? Y tú estás como, pucha madre, para esto me lo traen. O sea, es la clase 1, tranquilo, con paciencia. No hay atajos. Solo es seguir, seguir, seguir y seguir. ¿Cómo detecto la hora del PC con el navegador? Con Date, pues. New Date te devuelve la hora que tiene el browser. O, perdón, el sistema, no el browser. El sistema, el sistema operativo. ¡Listo! Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias de corazón por estar acá, por soportar este viejo renegón que soy yo. Pero ustedes saben que en el fondo hay cariño, ¿no? En el fondo, el profesor al que tú más quieres luego, cuando pasan los años, tal vez en ese momento lo odias y dices, este maldito hijo. Pero cuando pasan los años y te das cuenta, ese profesor el que más me exigió, el que más jodía, el que más renegaba, gracias a ese profesor es que tengo el mejor nivel ahora. Mientras que el profesor que era mi amigo, mi chochera, que nos reíamos toda la clase, no aprendí nada. Ahora me doy cuenta con los años que han pasado que realmente este profesor venía a perder el tiempo, a hacer hora. Y el renegón era el mejor. Entonces, muchas gracias también por tenerme paciencia. Yo sé que soy una... Soy alguien así de especial, pero pues yo con mucho cariño les comparto este contenido. En el fondo hay mucho cariño y muchas ganas de apoyarlo. Ustedes lo saben. Si no, no me gastaría tiempo en hacer todo esto para la comunidad. Gracias, amigos. Nos vemos el próximo E-Detaller con otro nuevo tema interesante del mundo de la tecnología. Hasta la próxima. Gracias. ¡Chao! Gracias.